Bueno, yo voy a presentar la charla de Fátima, Cecilia y Ana, que es Biodeteriorios del Patrimonio Textil del Museo Casa Histórica, Registro e Identificación de los Agentes Causales por Microscopía Electrónica. Fátima nació en Tucumán, Argentina, en 1989. Ya te cambié la edad. Es licenciada en Biotecnología del 2006 con la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es becaria doctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Microbiología Ultrastructural y Molecular del Centro Integral de Microscopía Electrónica CIME-COLICET. Cecilia nació en Buenos Aires, Argentina, en 1978. Es fotógrafa por la Universidad Nacional de Tucumán. Se especializó en conservación y gestión del patrimonio fotográfico de la Fototeca Nacional INAH en México a través de las becas externas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Actualmente cursa la maestría en museología en la UNET y se desempeña como profesional asistente en la carrera de personal de apoyo a la investigación de CONICET, con lugar de trabajo en el Centro Integral de Microscopía Electrónica. Allí coordina el repositorio digital de la institución. Ana es técnica en museología y maestranda de la maestría en museología de la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña como asistente especialista en conservación preventiva en el Museo Casa Histórica del Dependente, trabajando en el área de conservación y restauración. También se desempeña como coordinadora de extensión de la Secretaría de Extensión y Comunicación de la Facultad de Ciencias Naturales, realizando tareas de vinculación socio-comunitaria, ferias de ciencias y orientación vocacional. El equipo de trabajo está compuesto por Natalia Noelia Alvarado, Luciano José Martínez, María Cecilia D'Arpino, Cecilia Barrio Nuevo, María Cecilia Guerra Orozco y Virginia Elena Alvarracil. ¿Cuántas Cecilias? En fin, perdonen mi tardanza y mi torpeza y problema por internet, pero ya volví. Les agradezco muchísimo por estar y les dejo el lugar así, no les robo más tiempo. Cualquier cosa me asoma, sí, aparezco. Ya pueden compartir y nos vemos. Bueno, voy empezando si les parece. Buen día a todos y todas. La verdad que es un placer para mí poder compartir este encuentro. Es la primera vez que puedo participar y la verdad que es algo que me pone muy contenta. Yo soy Ana, para distinguir, creo que igual está mi nombre en la base de la imagen. Trabajo en el Museo Casa Histórica de la Independencia desde finales del año 2016. La verdad que es una experiencia, un aprendizaje continuo, trabajar en uno de los museos más importantes del país. Y que tiene un acervo patrimonial sumamente rico y valioso. La verdad que este trabajo surge a partir de un vínculo interinstitucional que venimos sosteniendo desde el año 2018. Con el CIME, que es el Centro Integral de Microscopía Electrónica. A partir de una beca que obtuve para el trabajo de la conservación de fotografías desde la óptica de la microscopía electrónica. Ahí fue cuando conocí a Cecilia Gallardo, a Virginia Alvarracini, a todo el equipo del CIME. Y me empecé a profundizar un poco sobre lo que son los conocimientos de la microscopía electrónica aplicadas al trabajo y al tratamiento del patrimonio. Entonces, este es un trabajo inicial, es una de las primeras colaboraciones que tenemos juntas. Es un granito de arena, un inicio, una punta de flecha. Lo que es el trabajo desde esta profundidad que nosotros no teníamos en el museo. Nosotros generalmente trabajamos desde una perspectiva más macro, desde lo que podemos ver, desde la conservación preventiva aplicada al patrimonio en general. Y es la primera vez que podemos adentrarnos a lo que es un diagnóstico profundo de la microbiología que está afectando nuestros bienes patrimoniales. Entonces, a raíz de esto surge el trabajo que estamos presentando, que son los biodeterioros del patrimonio textil del Museo Casi Histórica de la Independencia, aplicado específicamente a dos piezas de patrimonio que, bueno, vamos a desarrollar a continuación. Y bueno, que está determinado y evaluado a partir de la microscopía electrónica. La siguiente, por favor, Ceci. Gracias. Estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas. No sé si es el problema de la compu. Ahí está. Ahí está. Perdón. Es un poquito del marco institucional del que les quería dar antes de que ellas desarrollen la parte científica y técnica. Para quienes no conocen, en el Museo Casi Histórica de la Independencia se encuentra en la provincia de Tucumán, específicamente en la capital, en San Miguel de Tucumán. Y bueno, es el único museo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, de la Dirección Nacional de Museos. Y la particularidad que tiene es que es el histórico solar donde se declaró la independencia en 1816. Y fue la sede del Congreso a lo largo de todas las sesiones que se realizaron ese año. El edificio tiene la particularidad de haber sido reconstruido en el año 1943 a partir de una decisión del Estado Nacional. El único espacio de edilicio que se conserva de manera original es el Salón de la Jura, mientras que el resto fue reconstruido en el año 1943. Si bien no hay una fecha exacta de fundación del museo en sí mismo, porque la casa tiene este comportamiento de símbolo y que contiene al museo, o sea, es el primero símbolo nacional de la Casa Histórica de la Independencia Monumento, y hacia su interior funciona el museo, podríamos establecer que a partir del año 1943 es cuando comienza la política de adquisición de colecciones y la mayoría de nuestro acervo es inventariado a partir de aquella fecha. El siguiente, por favor, Ceci. Actualmente, la particularidad que tiene la Casa Histórica es que es uno de los pocos museos que cuenta con áreas técnicas específicas. Es decir, tenemos el área de investigación histórica, por un lado, el área de documentación y registro que compone la fototeca y la biblioteca, el área de conservación y restauración, área educativa, de diseño y de comunicación, y de conservación y mantenimiento edilicio, por fuera de lo que serían las áreas administrativas y la dirección. Y las colecciones que alberga el Museo Casa Histórica de la Independencia es, la verdad, que muy amplia. Si bien no tiene un número, conocemos, digamos, otros museos históricos que contienen una mayor cantidad de piezas en el acervo, nosotros en el último relevamiento que hicimos, tenemos 10.274 piezas, que incluyen objetos que son desde mobiliario, mesas, sillas, sillones, divanes, arcones, textiles en general, obras de arte, armamento, ornamentos, vajillas, medallas y monedas, y una amplia colección de fotografía histórica y de documentos en papel, entre otros objetos. La siguiente, por favor, Ceci. Y lo que estaba haciendo referencia, en Tucumán no contamos con muchos museos que tengan áreas técnicas con profesionales formados que trabajen en museos. Entonces, en el año 2006, la Casa Histórica de la Independencia contrata a la restauradora Cecilia Barrio Nuevo, que es la jefa del área de conservación y restauración, muchos de ustedes la pueden conocer a Ceci, y que ella fue la que dio inicio o creó el área de conservación y restauración en lo que es el Museo Nacional de la Independencia. A raíz de su trabajo, se empezaron a tomar ciertos criterios como el registro de humedad relativa y de temperatura en los espacios de exposición, la creación del área de reserva patrimonial, el diagnóstico de las piezas que se encuentran tanto en el área de reserva como en sala, y el área fue creciendo con el paso del transcurso de los años. Yo me incorporé en el año 2016. En el mismo año se suma un compañero que es del área de mantenimiento y que fue formado, digamos, en lo que es el trabajo de conservación preventiva aplicado a lo que es el mantenimiento de salas, que es Carlos Carrizo, y este año incorporamos una compañera que está por estos tres meses que se llama Rosario Tío Vallejo, Fernández Tío, perdón, y ella está trabajando y formándose en lo que es la parte de restauración de pintura de caballete con Cecilia Barrio Nuevo. La verdad que día a día el trabajo en el museo es una formación continua. Yo todos los días aprendo un poco más y a la hora de planificar y de tomar decisiones sobre el patrimonio del museo, generalmente tratamos de mantener un vínculo y un contacto fuerte con la Dirección Nacional de Museos que tiene su equipo de especialistas. Bueno, que muchas de ellas, Ivana, Mariana, nos asesoran a la distancia, específicamente sobre aquellas piezas que son de, digamos, yo no soy restauradora, entonces a la hora de aplicar ciertas técnicas que van más allá de la conservación preventiva, siempre es importante mantener este diálogo y este vínculo interinstitucional, y en este caso es lo que aplicamos junto a la gente del Centro Integral de Microscopia Electrónica, a partir de un trabajo que planteamos más que nada para lo que era la Semana de Ciencia y la Técnica de Divulgación Científica, que se llamaba Microbios con Historia, e hicimos un análisis de dos piezas patrimoniales del museo desde el punto de vista microbiológico, y a raíz de esas investigaciones que nace este trabajo que me gustaría que lo comiencen a presentar a ustedes ahora, las chicas. Gracias. Bueno, agradezco en nombre del CIME que hayan aceptado nuestro trabajo para exponerlo acá, también es la primera vez que participamos del encuentro, así que estamos muy contentas y contentos. Yo voy a hacer una breve introducción para contarles de qué se trata nuestro centro, qué es lo que hacemos acá, y después le doy la palabra a Silvina, que es la experta acá en microbiología. El Centro Integral de Microscopía Electrónica es un servicio central y un instituto de investigación que pertenece al Centro Científico Tecnológico NOASUR, que abarca la provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, del CONICET, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, que seguramente todos los que son de Argentina, lo conocen, porque es uno de los organismos más importantes públicos de ciencia, y la misión de nuestro centro es obtener conocimiento en el cambio de la microscopía, en el campo de la microscopía electrónica, para desarrollar métodos propios, formar recursos humanos y obtener mejores servicios a nuestros usuarios, que son de diversa índole, investigadores, empresas, particulares, etcétera. y la microscopía electrónica como herramienta científico-técnica nos permite la visualización y análisis de muestras a muy altas magnificaciones y resoluciones que no serían posibles a través de la microscopía óptica y mucho menos del ojo humano. La formación de la imagen a través de los microscopios electrónicos es con un haz de electrones. El principal objeto que se obtiene a través de la microscopía electrónica son imágenes. Son aparentemente fotografías, pero no son fotografías porque no las obtenemos con luz, no con fotones, sino con electrones. y esa longitud de onda mucho más pequeña de los electrones respecto a los fotones es lo que hace que podamos alcanzar esas altas resoluciones y altas magnificaciones. La microscopía electrónica puede ser de dos tipos, microscopía electrónica de barrido o microscopía electrónica de transmisión. A través de la microscopía electrónica de barrido obtenemos justamente lo que la palabra dice, hace un bafido de la muestra. El haz de electrones hace un paneo, un bafido sobre la muestra y nos devuelve una imagen de la superficie. Es una imagen con mucha profundidad de campo y gran detalle similar a la fotografía convencional. Como ustedes pueden ver las imágenes que estoy mostrando ahora son en blanco y negro. Esto es efecto también de el haz de electrones. Al no haber luz, al no haber espectro visible, la señal que se genera y que nos devuelven los microscopios electrónicos es en blanco y negro. Y a través de la microscopía lo que hace el haz de electrones a través de la microscopía electrónica de transmisión es justamente atravesar la muestra. Entonces nos devuelve una imagen de la estructura interna, de la ultraestructura. Y acá podemos ver en estas dos imágenes las distintas versiones. A la izquierda tenemos glóbulos rojos obtenidos a través de microscopía electrónica de barrido y a la derecha una imagen de glóbulos rojos también pero a través de microscopía electrónica de transmisión. Este es el equipamiento con el que contamos en el CIME. Estos son los dos microscopios electrónicos que están en uso actualmente. El de la izquierda es un microscopio electrónico de barrido perdón y el de la derecha el de transmisión. Anteriormente usábamos microscopios estos son de última tecnología ya que obtienen imágenes digitales hasta hace no muchos años teníamos microscopios que obtenían imágenes analógicas. Y dentro del CIME tenemos dentro de otras líneas de investigación también tenemos una línea que se desarrolla dentro del laboratorio de microbiología ultraestructural y molecular que está a cargo de la doctora Virginia Albajacín que también es la responsable científica del centro que se encuentra desarrollando una línea de investigación acerca de la biodiversidad de microorganismos y procesos de biodeterior presentes en el patrimonio de la casa histórica como comentó Anita. Esto lo empezamos a desarrollar hace un par de años atrás de hecho hoy nos enteramos que tenemos un subsidio del proyecto Museos en convenio con Conicet para seguir trabajando en este proyecto que es más amplio que lo que vamos a mostrar hoy así que estamos muy contentas de poder seguir trabajando en esto y el objetivo de este proyecto en particular es estudiar los procesos de biodeterioro a través de la microscopía electrónica para ofrecer soluciones alternativas en la conservación del patrimonio ahora le doy la palabra a Silvina la han presentado como Fátima es Fátima Silvina y para nosotros es Silvina así que le doy la palabra a eso muchas gracias bueno yo comentando un poco más sobre lo referido a la microbiología bueno nos pusimos en la primera definición de lo que sería un biodeterioro bueno acá todos son expertos y saben de que se refiere a cualquier cambio en que se produce en un material por supuesto no deseado y debido a las actividades de microorganismos bueno los agentes que pueden ser causales de estos biodeterioros o bien biodegradación pueden ser diferentes especies como ser bacterias bueno tenemos los diferentes géneros vacilos micrococos pueden ser hongos o bien insectos en esta imagen bueno claramente está un ejemplo de lo que sería un deterioro foxin y bueno en lo que se lo atribuye a una combinación de los procesos biológicos que ocurren entre hongos y bacterias o sea una simbiosis entre hongos y bacterias siguiente por favor bueno la microbiología en cómo se la utilizaría en los procesos de biorestauración o biodeterioro podemos utilizarla de dos maneras diferentes por un lado tenemos los métodos dependientes de cultivo en donde uno hace un levantamiento de la muestra lo plaquea en una placa agar petri y posteriormente hace todo un aislamiento de los microorganismos que fueron muesteados para posteriormente hacer el estudio a nivel molecular en ese caso se estudian solamente los microorganismos que crecieron en placa no así cuando trabajamos con métodos independientes de cultivo haciendo referencia a lo que serían las técnicas moleculares en este caso se genera o sea se realiza también un levantamiento de muestra pero se estudia todo el contenido de lo que de lo que hay digamos en el hisopo digamos si es que se lo levanta de esa manera se realiza el estudio de todo lo encontrado y bueno en este caso tiene la particularidad de que pueden haber microorganismos que bien no crezcan en placa lo cual lo mismo serían detectados siguiente por favor bueno con los métodos de microscopio microscópicos de alta resolución nosotros podemos llegar a ver estos microorganismos es un gran avance para lo que sería el estudio de la biodegradación o también se lo puede utilizar en bioconservación ya que uno a través de las imágenes de microscopía puede ver la asociación que ocurre entre las diferentes comunidades microbianas y de esa manera establecer ciertas relaciones que podrían ocurrir entre ellos siguiendo bueno un poco de la metodología bueno anteriormente perdón Cecilia les comentó un poco el objetivo que era explorar la biodiversidad microbiana que se encuentra presente en diferentes elementos históricos en este caso nosotros vamos a presentar a los referidos los que se encuentran digamos asociados al material textil por lo tanto los puntos de muestreo que nosotros realizamos fueron fueron uno de los sillones si se apagó tu micrófono les decía que uno de los elementos muestrados fueron el sillón de la parte de textil obviamente del sillón que pertenece al salón de jura y el traje de niño de Juan Bautista al verde siguiente bueno la metodología que nosotros utilizamos en un comienzo fue el aislamiento de los microorganismos una de las formas fue tomar muestras con cinta de papel esto nos permitía levantar digamos la comunidad bacteriana in situ que estaba presente en ese momento sobre el textil luego lo que hicimos es fijar esa cinta de papel en una solución fijadora de Karnoski que se utiliza muy comúnmente para microscopía electrónica la cual es una mezcla de paraforma la ley de Glutaralei y posteriormente también se hicieron levantamientos con hisopos estériles en este caso era para plaquearlas sobre o sea para depositarlas sobre las placas y bueno esas fueron las que se trabajó en el laboratorio bueno quiero destacar acá que el traje nosotros hicimos tomas varias tomas digamos serían de lo que sería la manga y el cuerpo en sí del traje el cual era un traje de terciopelo con puños botamangas y cuello de encaje bordado siguiente por favor respecto a la microscopía electrónica nosotros realizamos la microscopía electrónica de Vallido como le explicó Cecilia anteriormente fue únicamente para ver esa asociación entre microorganismos a nivel superficial en el equipo que utilizamos bueno fue un size supra 55 BP ahí detallo un poco en la imagen como fue el procesamiento para la muestra una vez que nosotros trajimos llegara digamos la cinta de papel en el Ependor ya fijada con la solución nosotros realizamos deshidrataciones con una batería de alcoholes en graduaciones crecientes justamente para eliminar todo el contenido acuoso motivo por el cual no puede estar presente al trabajar en altos vacíos como sería el interior del microscópico posteriormente se realiza un paso también de deshidratación que es el que completa la deshidratación con alcohol que es el punto crítico de secado posteriormente se realiza un proceso de doración en este caso nosotros adicionamos el oro justamente para que sea conductor para que la muestra se vuelva conductora y pueda absorber todo lo que serían las electrones y se pueda proyectar la imagen y bueno posteriormente la observación en el microscopio siguiente respecto al aislamiento en placas que hicimos nosotros la analizamos bueno cuando uno cuando se cuando la la muestra se levantó de casa histórica y se bloqueó el hisopo se crecieron muchos microorganismos de cada uno de esos microorganismos nosotros fuimos aislándolos de cada uno de esos aislamientos generamos gliceroles de manera de poder conservar el microorganismo posteriormente se realizó un estudio de espectrometría de masa maldito para determinar de qué tipo de microorganismo se trataba entonces para ello pedimos la colaboración con laboratorio civic que está ubicado en santa fe y bueno de esa manera aprovechamos ese servicio para determinar de qué tipo de microorganismos estaban presentes siguiente por favor los resultados que obtuvimos fueron estos esta es una caracterización que se le realizó en lo que está denominado con sad es lo que representa al asiento a la parte textil del sillón como pueden ver los microorganismos presentes fueron micrococcus gluteus staphylococcus equarum bacillus simplex y bacillus digenifones y sobre el cajera albergue solo pudimos aislar una bacteria que es una actinomycetis y bueno en este caso fue la única que nos creció por eso también es muy conveniente a veces hacer lo que sería la metodología de cultivo de perdón microbiología independiente de cultivo para determinar realmente la carga microbiana que tiene en este caso solamente nos creció ese actinomycetis y bueno no pudo ser identificado otro más siguiente por favor estas son las placas que obtuvimos ya con los cultivos aislados tanto staphylococcus equalum como micrococcus se trataban de cultivos lisos y cremosos a modo de textura no así para bacillus y licheniformes y bacillus simples lo cual suele ser un poco más pegajosa la textura de la colonia bacteriana y bueno respecto al actinomycetis era una textura seca y dura característico de los que serían los actinomycetis bueno esto es lo que serían respecto a las micrografías de sem bueno como nosotros sabemos las fibras naturales suelen ser muchos más susceptibles al ataque microbiano justamente por tener propiedades de retención de humedad elevadas y bueno de esta manera las enzimas microbianas pueden acceder mucho más fácil a estos enlaces poliméricos y bueno ir degradándolos lo cual actúan también como nutrientes y fuente de energía para estos microorganismos ya que le proveen de carbohidratos o proteínas para su crecimiento y desarrollo generalmente bueno las bacterias suelen adherirse mejor a lo que serían las superficies rugosas antes de una lisa estos microorganismos que nosotros hallamos tienen la capacidad tanto bacillus como streptomyces tienen la capacidad de desarrollar fácilmente lo que sería un biofilm tienen la capacidad de adherirse de formar como sería un suelo bacteriano y a partir de ahí ir creciendo hacia arriba lo que sería el biofilm que en este caso es lo que se observa en la foto superior se observó también que tienen mucho más facilidad de crecer en las partes serían como los pliegues en los pliegues digamos de la tela más que en lo que sería la superficie mucho más plana o lisa en siguiente por favor bueno si perdón te aviso de que quedan cinco minutos así después pasamos a las perdón perdón ahí voy ya rápido bueno ya casi termino gracias a vos bueno la primera imagen sería superior izquierdo representa la cinta con todas las fibras adheridas en la siguiente hace referencia a una fibra de poliestireno sería y bueno en la en la siguiente imagen se muestra lo que sería el actinomises odontelicus que nosotros que salió como resultado de la secuenciación por malditor en la de abajo o sea sería borde izquierdo inferior son las fibras de algodón gracias por señalar que son las fibras de algodón en la siguiente se puede ver claramente un bacillus el cual nosotros no pudimos identificarlo justamente no creció en placa entonces bueno de esa manera no lo pudimos obtener en la siguiente también se pueden ver bacillus y coco bueno siguiente ya llegando un poco a las conclusiones de lo que sería el trabajo nosotros determinamos que bueno a partir de las micrografías pudimos ver los biofilm microbianos que se desarrollaron in situ sobre los textiles muestreados este análisis imaginológico lo que les decía anteriormente nos cuenta un poco sobre la distribución tridimensional que adoptan estas comunidades bacterianas pudiéndoselas encontrar en diferentes estadios de crecimiento y bueno en el cual también están rodeadas por material polimérico extracelular lo cual les brinda soporte y a lo vez también de la protección de manera que puedan seguir creciendo a partir del hisopado bueno se pudieron identificar las bacterias antes mostradas como micrococos estafilococos a partir del conocimiento sobre estas variedades de taxa y bueno la organización o arquitectura de los biofilm nosotros podemos definir dar así un futuro entendimiento sobre el metabolismo microbiano que puede haber a partir de estas interacciones entre diferentes géneros de bacterias entonces de esa manera estudiar si serían positivas o negativas estas interacciones y bueno lo podemos tomar como herramientas valiosas para el desarrollo de estrategias ya sean de conservación o restauración todo lo referido al patrimonio del museo bueno siguiente ya lo dije en esta parte finalmente podemos decir que el uso de la microscopía electrónica así como la identificación microbiana son herramientas importantes a la hora de conocer en detalle lo que serían estos agentes presentes que aún no lo determinamos si son de deterioro o no no sabemos por eso sería muy bueno un estudio posterior sobre el metabolismo de manera de determinar si es positivo o negativo que estén y bueno también de esta forma en caso de que sean negativos poder mitigar a partir del comportamiento y desarrollo de estos microorganismos y bueno esta identificación es un punto de partida principalmente como les dijo Ana Carolina otras piezas en particular y bueno es un inicio a un trabajo mucho más especializado en cuanto a la materia de estudio sobre la intervención de estas piezas siguiente Bueno queríamos acá agradecerle en nombre del equipo muchas gracias por por su tiempo y bueno por permitirnos mostrar el trabajo que realizamos Bueno Silvina Ana Carolina y Cecilia y todo el equipo la verdad que excelente el trabajo creo que es súper importante poder dar cuenta de la importancia para la redundancia de lo que es el estudio de las colecciones y conocernos las colecciones no solo en lo que es la gestión que hacemos diariamente documentación registro inventario sino también cómo están afectadas estas colecciones cómo es el ambiente en el que se encuentran y todo este proceso que hicieron que les habrá llevado un montón de tiempo fue creo que particularmente hablar de largos de periodos de tiempo en los cuales uno arma el proyecto investiga y en su caso no sé la toma de muestras el periodo de las pruebas en sí o sea es algo que les habrá les habrá llevado mucho tiempo ¿verdad? sí sí trabajamos desde el año pasado que hicimos el levantamiento de muestras creo que en noviembre o diciembre chicas 2019 2019 no sé la pandemia bueno les voy a leer un par de comentarios así acá bueno Carmen Silva dice buenos días a todos desde Buenos Aires Sinti muy buenas presentaciones Nacho Ligari gracias por compartir su trabajo felicitaciones Geraldine Fernández dice muy buenas ponencias Laura Martínez dice buenísimo el trabajo Patricia Alejandra Russo al Patrick te queremos gracias por estar siempre dice excelente presentación a partir de los resultados obtenidos ¿qué intervenciones consideran posibles realizar en el sillón y en el traje? bueno ahora estoy un poco más tranquila estaba muy nerviosa al principio bueno a mí a partir de de los resultados que tenemos que hace poquito bueno se pusieron en contacto tanto Virginia como Cecilia y tuvimos una reunión al respecto de bueno de lo que habían analizado muestreado y es esta cuestión de tenemos que continuar el el análisis para saber si las bacterias encontradas tienen un digamos un efecto positivo o negativo porque la la microbiología lo que nos muestra es que los microbios están en absolutamente todos lados ahora hay que ver qué grado de incidencia tienen sobre el patrimonio y a partir de eso es trabajar sobre lo que Silvina decía es estudiar el metabolismo de cada bacteria y ver quizás desde la conservación preventiva quizás los controles de humedad relativa de temperatura no sé la exposición a la luz qué parámetros puntuales necesitamos para evitar que el deterioro se acelere o sea mitigar lo que sería el deterioro ocasionado por estas bacterias entonces nuestra intención radica en poder continuar y avanzar sobre el estudio y profundizar en lo que serían las técnicas de conservación preventiva y a mí me gustaría a futuro poder trabajar con las chicas de la dirección nacional de museos y poder presentarles estos trabajos para ver como estrategia conjunta porque quizás sea una situación que se repite no solamente en el traje y en el sillón sino en otras piezas de patrimonio textil y que sería interesante poder intervenirlas a todas aplicando los mismos parámetros si es el caso de que están presentes estas bacterias en todos o en la mayoría de los objetos así que eso por un lado y antes que me olvide ahí sé si quizás vos quieras ampliar nosotros todas las muestras las fotografías de microscopía electrónica que obtuvimos las compartimos con la comunidad a través de un mapping en la fachada de la casa histórica para la semana de la ciencia y la tecnología en 2019 Ha sido una experiencia muy interesante de divulgación científica que ha llegado a la comunidad de manera muy vistosa y visual así que bueno esperemos seguir también con esas actividades Bueno un último comentario y consulta que es Leonardo Leonardo necesito que me escribas por fonética como hacer ese apellido Chimiel Arzik Bueno dice maravilloso y pregunta ¿Las máquinas de última tecnología son de industria nacional? No son alemanas los dos microscopios electrónicos que tenemos son marca SAIS las fábricas están en Alemania son microscopios que se han comprado entre los años 2008 y 2010 y son muy caros hoy no sé si podríamos acceder a ellos y también su mantenimiento es muy costoso y dificultoso porque hay un solo técnico representante de la SAIS en Argentina y no solamente representa la SAIS acá sino en Latinoamérica entonces cuando tenemos algún problema y él tiene que venir a arreglar los microscopios o ver qué es lo que sucede tenemos que pedir un turno esperar que el técnico venga los que he puesto se compran en Alemania todos los que están en el ámbito científico saben lo que cuesta importar material entonces bueno eso es más o menos el panorama Bueno no paran de llegar a preguntas yo lo que les propongo es a los que están dando las consultas que se comuniquen con las chicas ahí tienen los mails porque ya nos pasamos del tiempo un poquito bueno si han estado bonitos con el trabajo muchas gracias les tiro las preguntas y después las van viendo el laboratorio de Santa Fe es el Teride o es privado y Patricia pregunta si la toma de muestras con cinta del terciopelo como con cinta de contacto sí a ver sí 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 fue cinta de papel y posteriormente hicimos un blanco al microscopio de la cinta de papel y luego bueno se analizó la muestra pero sí era simplemente sigue preguntando y basta Patricia eso no levanta pelo dice y Rocío Núñez pregunta dice que no pudo anotar los correos así que si alguna se los quiere dejar acá en el chat sería bueno si no hay problema me permitía ir Conis Constanza si podés volver a la diapo anterior que están los correos de ellas que ahí están que no llegamos a anotar no las tengo así que las chicas por eso les voy a ganar la última diapo que pusieron los correos de ustedes por favor está la diapo pero creo que dejamos de compartir si dejaron de compartir Ponte pongo en el chat pongo en el chat así no seguimos interrumpiendo presten todos atención que están echando correos gracias Cecilia bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias una cosita claro no 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 porque me quedé con algo y ya quiero aprovechar que les puedo preguntar en persona yo no estoy muy adentrado en el tema con el tema de las bacterias he leído algunas cosas pero digo que ya que ustedes están con este tema no sé si es controversial o no claro que siempre venimos hablando que la mayoría de los conservadores estamos siguiendo este criterio de mínima intervención pero en varios lugares de Europa se están usando las bacterias para limpieza no sé ustedes qué opinan de esto o también si tienen la posibilidad de investigar a través de esto y por ahí algo que en algunos casos puede ser danino transformarlos en algo positivo para otros casos pero bueno ustedes son las expertas en el tema pero bueno quería comentar eso porque justo hace poco estuve leyendo sobre unas limpiezas con bacteriológicas sí sí justamente estaba leyendo eso yo también hacen referencia para limpiar restos de por ejemplo azufre o de cobre había leído también yo creo que eso sería bueno no a nivel textil digamos sino a nivel de otros tipos de esculturas no sé si es un poco más puede comentar Ana pero sí bueno justamente en eso yo creo que también intervendría un poco más lo que sería el estudio a nivel genético de los microorganismos para determinar los tipos de metabolismo serían como buenos y malos y bueno en base de eso aprovecharlos y hacerlos útiles tal y como sería por ejemplo una bioremediación a nivel ambiental bueno como en ese caso digamos pero la verdad que yo sí lo considero como bastante provechoso y justamente he visto también análisis estudios de que aprovechando la misma comunidad microbiana que ya se encuentra en el en el elemento hacerle todo un estudio metabólico y ver el provecho que se puede sacar de ese metabolismo que ellos mismos ejercen y bueno y sacar la parte buena y seguir aprovechándolas colocando digamos tratando de colocar el mismo consorcio en otro tipo de elementos para ver las respuestas exacto si ver la parte es buena perdón Cote ahí Geraldine pregunta otra vez si basta porque hay una pregunta más y tenemos que cerrar porque no nos dan más el tiempo te lo pido por favor ah ya te la respondieron Geraldine listo pertenece a Conestia bueno yo creo que todo este proyecto que Ada le tiró a Nacho para seguir trabajando es la mejor oportunidad para juntar también con Mariana y con el equipo de la DNM y con la planificación 2022 que entregamos ahora así que es ideal el futuro del año es eso si si es lo ideal más ahora con el proyecto museos que bueno no está aplicada específicamente a patrimonio textil pero va a ser un trabajo bastante lindo y desafiante y esperamos el año que viene poder compartir los resultados o avances del mismo o avances Gracias por ver el video.